¡Dio! Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Quiero llenar el espacio que ha cegado, vacío te extraño ¿Por qué no estás al lado mío? En las noches siento frío, mucho frío La soledad no me deja dormir Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, en cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Haz un saludo bebiendo Haz un saludo bebiendo Haz un saludo bebiendo Haz un saludo bebiendo Mientras me quede aliento Súbeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo pienso en ti a diario Marco los días en el calendario Busco palabras en el diccionario Pa' dedícarte la mejor canción Que ahora está sonando en la rara Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Lululubega Súbeme la radio Angelina